Tijuana vive una ola de violencia que se recrudeció en las últimas semanas. El fin de semana se registraron más de 20 homicidios, entre ellos destaca el ataque directo contra policías municipales. La agresión contra los uniformados no es un hecho aislado, se investiga si es parte de una persecución que han emprendido narcotraficantes por el robo de un cargamento de droga. Hasta el momento las autoridades investigan la muerte de dos agentes involucrados en el robo, sin embargo otros tres oficiales asesinados también estarían involucrados. De acuerdo con la investigación, media docena de policías municipales y estatales robaron un cargamento de droga de un almacén donde los traficantes lo resguardaban. Ocurrió la madrugada del 17 de noviembre. El video que ve en pantalla fue tomado por una cámara de seguridad y muestra el momento en el que vehículos de los policías salen de la bodega con varios bultos de droga, al parecer cocaína. Las cajas de las camionetas se observan completamente llenas. La fiscal María Elena Andrade confirmó que tres agentes estatales son investigados, junto con policías municipales de Tijuana. Llevó a cabo un ataque armado a uno de nuestros agentes de la Agencia Estatal de Investigación. Este agente y otro grupo aparecen en una posible intervención de actividades ilícitas, los cuales se está llevando a cabo la investigación a FTR. Alberto Capella, exjefe de la Policía de Tijuana en dos periodos, dijo a la agencia de noticias AP que la droga podría pertenecer a la facción del cártel de Sinaloa controlada por Ismael Elmayo Zambada. El 18 de noviembre, pocas horas después del robo, hombres armados atacaron la Fiscalía Federal en Tijuana. Una hora después, uno de los policías municipales presuntamente involucrados fue asesinado a tiros en una calle de Tijuana. El 24 de noviembre, hombres armados atacaron la Fiscalía Estatal y tres días después, un detectivo estatal fue asesinado mientras cargaba gasolina. Los otros dos agentes fueron atacados a plena luz del día en calles de la ciudad. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.